a ver una cumbre nuclear de los países con arsenal nuclear se van a reunir bueno cinco cinco países que tienen arsenal nuclear se van a reunir pronto ahorita les doy los detalles la OTAN va a ser un ejercicio nuclear anual también están los detalles empecemos este tema con la gira que el presidente Zelensky hizo este jueves 10 de octubre por toda Europa promoviendo su plan de victoria entre los aliados Zelensky aquí está con Macron lo pueden ustedes ver en estas fotografías Zelensky fue una de aquí está con Stammer el jefe británico el primer ministro británico del Reino Unido que iré Stammer fue el encuentro bueno son los dos países más fuertes obviamente también está Alemania no que es uno de los va a ser la parada oficial el próximo sábado 12 de octubre ya no va a haber la cumbre de la magnitud porque Biden no va aquí está Marrute el nuevo jefe de la OTAN el ex jefe holandés aquí está con este es el ministro de exteriores con Marrute de británico con Marrute y bueno así están las cosas el presidente Zelensky viajó el jueves por varias ciudades de Europa para promover el plan de victoria que según dijo tiene como objetivo crear las condiciones adecuadas para un final justo de la guerra contra Rusia nótese usted que ya no se habla de la derrota rusa ya se da cuenta el cambio en el discurso que hubo en los últimos dos tres meses ya no nada de derrotar a Rusia etcétera destruirla ahora se habla de un final justo de la guerra eso es todo lo que se está hablando por estos tiempos desde luego el reino unido le dio su respaldo a Zelensky dijo que podrían enviar tropas británicas para entrenar soldados todavía se está viendo fuentes del ministerio de defensa le confirmaban al independiente que se están llevando a cabo discusiones sobre si enviar tropas al país para apoyarlo en medio de la invasión rusa los jefes militares consideran enviar tropas británicas a Ucrania para entrenar a los soldados e impulsar los esfuerzos de reclutamiento de Kiev ya hay un pequeño número de personal británico con Ucrania que imparte formación y asesoramiento a las fuerzas armadas del país y según los planes que se están discutiendo pequeños grupos de entrenadores militares viajarían a lugares apartados en el oeste del país para brindar entrenamiento intensivo a los nuevos reclutas antes de que sean enviados a la línea de frente en el este dos fuentes dije dijeron a the times que los planes resolverían algunos de los problemas logísticos que conlleva el envío de tropas ucranianas a bases del reino unido para entrenamiento y para ahorrar dinero dice que los planes surgieron cuando Zelensky visitó a Kerestamer en medio de la gira europea para este tema entonces los británicos van a estudiar la posibilidad de en el oeste o sea ahí en la zona de Liof más pegado a Polonia entrenar ahí a tropas ucranianas esto desde luego las convertiría inmediatamente en un objetivo militar ruso y hasta ahí todavía pueden llegar también los misiles rusos han estado llegando los quinsal han estado siendo lanzados también a esta parte de Ucrania es decir no estarían lejos del alcance ruso pero bueno todavía se está analizando significativo este reconocimiento de que hay personal médico británico en Ucrania algo que ya Rusia dice se sabe desde hace mucho tiempo hay tropas de la OTAN haciendo distintas tareas de formación y también ordenando los ataques contra Rusia porque son los que dan las órdenes los datos las coordenadas y operan los equipos es la versión que ha dado hasta el propio presidente Putin fíjense que va a haber una cumbre de países nucleares va a ser en Nueva York este dato lo estaba dando a conocer Sergei Ryakov el segundo de abordo de Lavrov en el ministerio de relaciones exteriores dice que el grupo va a reunir a Rusia a Estados Unidos a China a Francia y a Gran Bretaña todos ellos estados con arsenal nuclear y miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU Ryakov no dijo la fecha específica ni qué nivel de funcionarios estarían pero será las próximas dos semanas es decir de aquí a que termine octubre en este mes es decir va a haber una cumbre en los estados unidos de países nucleares tienen que ver el tema del control nuclear y también los riesgos que se están sumando a partir de las provocaciones de la OTAN en el territorio ucraniano o sea en el frente ucraniano en contra de los estados unidos específicamente la posibilidad de utilizar arsenal de largo alcance hablando de temas nucleares la OTAN precisamente por lo que les digo va a hacer un ejercicio nuclear anual va a iniciar este jueves 10 la AP informaba de estos ejercicios que se van a realizar ya los han hecho también el año pasado la información señala la realización de estos ejercicios stefan news comienzan el lunes y durarán aproximadamente dos semanas será dirigido por bélgica y los países bajos van a utilizar ocho bases militares se involucrarán a dos mil personas y sesenta aviones de trece países el ejercicio se lleva a cabo aproximadamente la misma hora cada año desde hace más de una década en este ejercicio participan bombarderos y aviones de combate que pueden llevar ojivas nucleares no van a utilizar municiones reales y la mayor parte del ejercicio se llevará a cabo a unos 900 kilómetros de Rusia en el mar de el norte según funcionarios de la OTAN Moscú ha sido informada de estos ejercicios eh Marrute el secretario general de la OTAN se lo ratificó a los periodistas en Londres este jueves en el marco de las reuniones que hubo con Zelensky precisamente para ver cómo van a derrotar a Rusia en Ucrania y todo este asunto ¿No? El las ahí está el el tema los ejercicios nucleares que va a hacer la OTAN que cada año se realiza y para cerrar déjenme comentarles que Ucrania atacó un aeródromo ahorita le pongo le pongo las imágenes en el Cáucaso Norte el ejército ucraniano dijo este jueves que atacó un depósito de municiones durante la noche en un aeródromo de la región rusa de Adigeya en el Cáucaso Norte unos 400 kilómetros 450 kilómetros de la línea del frente en el este ucraniano según esto todavía estaban avalando los daños causados después de un incendio en las instalaciones unos 57 aviones y helicópteros de combate y entrenamiento rusos incluidos los su 34 su 35 y mi 8 estaban estacionados en el aeródromo de Kanskaya durante el ataque con drones según le dijo a Reuters una fuente del servicio de seguridad estatal de Ucrania Rusia utiliza este aeródromo en el territorio de Krasnodar para reabastecerse de combustible y lanzar ataques con misiles y bombas contra las unidades de las fuerzas de defensa y los asentamientos ucranianos la el jefe de la región de Adigeya Murat Kumpilov dijo que la aldea de Rodnikov fue evacuada debido al incendio pero que no hubo bajas que lamentar este es son imágenes satelitales de lo que es la zona en cuestión la que se dice fue atacada y también hay imágenes de los ataques durante la noche aquí están ahí se ve al fondo el impacto una detonación entonces el depósito de municiones pues resultó afectado y eso pudo haber afectado parte de los aviones que tiene Rusia ahí todavía eso se está por saberse cuáles fueron los daños no hay imágenes en estos momentos se señala que las firmas de calor de la NASA estaban indicando que en este punto específico es donde pudo haber ocurrido el incendio todo esto es el aeródromo las instalaciones en esta parte todavía habrá que ver que resultó dañado ahí en esta parte es lo que nosotros le podemos comentar gracias por estar en este canal por ver estos vídeos gracias